Precisamente hablando de Amazon, hoy en tu Cuéntame tu Story nos acompaña Ulises Pérez. Les cuento esta historia. Él es un repartidor de 22 años que trabajaba como gerente de un negocio de lavado de autos en Salt Lake City, pero tuvo un accidente hace dos años y comenzó a trabajar como repartidor de esta compañía. Pero él se ha vuelto mega viral en TikTok usando su contenido, contando las experiencias como repartidor de Amazon. Y eso me gusta, lo que los clientes ven y lo que los clientes no pueden ver. Ulises, bienvenido a la edición digital. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, emocionados por escucharte. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de grabar ese primer video y compartirlo por TikTok? Sí, a mí siempre me ha gustado grabar videos, ya sea en YouTube o en TikTok. Cuando yo pensé que grabando videos de Amazon, la gente le gustaría y he estado haciendo eso. Y fíjate, Ulises, que nosotros en redes sociales siempre se viralizan momentos anecdóticos, precisamente de personas como tú que hacen un trabajo excepcional repartiendo paquetes. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo más insólito que te ha pasado en tu trabajo? Perros me han seguido, me han mordido. Ya tres veces van que me muerden perros, ya sea que en la mano o en los pieses. Tengo que ser muy rápido para escaparme de todos los perros. Bueno, pero afortunadamente has quedado muy bien, sin ningún rasguño. ¿Qué mensaje quisieras mandarle a tantas personas? Tú eres muy joven, pero hay muchas personas mucho más adultas que se ganan la vida, cuyas familias dependen de su gran trabajo que hacen repartiéndose a comida, repartiendo paquetes. ¿Qué mensaje le mandas tú a tantos trabajadores como tú? Pues que le sigan echando muchas ganas porque, o sea, yo soy un inmigrante de México y nunca pensé que, ahorita estoy de acá en vacaciones en Nueva York y nunca pensé estar en las noticias o así, o sea, en internet. Y así que le tienen que echar ganas porque uno nunca sabe las oportunidades que va a tener uno en la vida y que sigan para adelante porque, o sea, el sueño americano es algo real y si le echan ganas se puede realizar. Y nos quedamos con eso, el sueño americano es algo real y hay que echarle ganas, Ulises, echarle ganas y seguramente el trabajo muy pronto será cosa del pasado porque te has vuelto mega famoso en TikTok. Muchísimas gracias. Sí, ojalámente. Gracias. Y que sigas inspirando a muchos con tus videítos.